Hola, buenos días queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Vengo a ofreceros vuestro horóscopo semanal a la luz de los códigos sagrados numéricos para ver si vamos remontando todo este tiempo que el cosmos nos ha estado atizando con el tema que todos sabemos para trascender este mar amargo pongámonos todas las pilas, hagamos los códigos para la tierra, para nuestros hermanos y hermanas para ver si así podemos trascender de una vez este tiempo que nos ha tocado vivir en este año 2020. Venga, pero vamos a lo que venimos hermanos y comenzamos con los Aries. A ver, amigo Aries, amiga Aries, a ver que el código de luz quiere venirse con vosotros para facilitaros la vida esta semana. Para ti, Aries, se vinieron los códigos. El amado gurú Govinda, el 11.577, invocadlo haciendo su código que él os va a ayudar. Es un gran ser de luz que yo hace ya un tiempo que lo conocí y recibí unas vibras super positivas. Me ayudó mucho este amado gurú. Y luego Autanis de Antares, con el código sagrado 447. invocadlo, hacer su código y permanecer en silencio a ver qué información telepática os comunica este maestro. Venga, vamos ahora con esos amigos, los Tauros. Amiga Tauro, amigo Tauro, para vosotros y vosotras. Se vinieron también dos códigos para activar las zonas del cerebro. Es una secuencia numérica que consta del 24, del 10 y del 75. Eso es para activar zonas que todos tenemos todavía vírgenes y que los seres de luz nos las quieren activar para que podamos utilizar esos talentos en provecho de nuestros hermanos y hermanas y del mundo en general. Luego, también os ha tocado el que debéis de hacer lo posible por extender los códigos sagrados numéricos a las personas allegadas, a vosotros y vosotras, o hacer celos a alguien que, aunque no sea creyente, se lo podéis hacer si veis que necesita ayuda y el cosmos os da permiso. Podéis pedir señales, no obstante, para esto. Vamos ahora con nuestros amigos y amigas los Géminis. Amigos Géminis, son las Géminis. Se vino un código, liberación de contratos kármicos. Amigos Géminis, estáis de suerte. Haced este código en 288 durante nueve días, porque os quieren liberar de los contratos y vais a entrar este verano con una fuerza maravillosa. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, no lo dejéis de hacer. Liberación de contratos kármicos. Venga Géminis, os felicito. Vamos ahora con nuestros amigos los cánceres. Amigo, cáncer, amor. Para vosotros y vosotras. A ver, cáncer. Para romper cadenas y liberar karma. Es un ejercicio magistral. Hacéis el símbolo del infinito, un ocho echado, y ponéis el nombre del apellido vuestro y el nombre del apellido de la persona con quien queréis romper cadenas. ¿De acuerdo? Si lo ponéis debajo de una pirámide, estaría mejor. Pero no obstante, lo podéis poner también con una velita, y hacéis, por ejemplo, el código sagrado de la Divina Misericordia, que es el 7 por este índice. Para romper cadenas y liberar karma. Con el santo 8. Y ahora, para ser librados de grandes desgracias. No os dejaréis, amados cáncer. El código sagrado 339. Hacedlo, hacedlo, pues igual que con unos tres días, y llevarlo apuntado en la muñeca y en la cartera. Venga. Vamos ahora con mi signo favorito, que es los Leo. Nací bajo la perfección de este signo. El universo así lo quiso, para mí, en esta internación, y para vosotros y vosotras. Vamos a ver. Se dividen tres códigos con nosotros. Y está muy bien. A ver, para ejercer el sacerdocio del fuego, el 111. También podéis invocar a la Amada Sekemed con el código sagrado 11.129. Así podéis ayudar a las... Podemos ayudar, me cuido yo, por ser Leo, a las evoluciones terrestres. ¿De acuerdo? Si os permiten adentraros en estos ejercicios de ofrendas mediante el fuego, con hierbas aromáticas, etcétera, etcétera, para eso tenéis que invocar al Amado Merlín, porque os introducirá en la magia adivinal, y así podréis ayudar mucho a las evoluciones terrestres. Entonces, sed muy prudentes y sabéis siempre hasta dónde podéis llegar con respecto a esto. Luego, para ser sanado a todos los niveles. El código sagrado 128, pero antes le dieron un código sagrado de la gesta, que es el deseo de ser sanado, que es el 111.500. ¿De acuerdo? Porque hay mucha gente que inconscientemente no desea ser sanada, y conscientemente esto no lo saben, por eso hay un autosabotaje que impide la sanación. Muy importante. Vamos ahora con nuestros amigos los... Virgo. Amado Virgo, amado Amigo. El ángel de la sabiduría para ti, amigo Virgo, amiga Virgo, el código sagrado 7.000.000. No nos faltará el saber. ¿De acuerdo? Con el ángel de la sabiduría, no lo dejéis de hacer, que yo lo he hecho en repetidas ocasiones, y la sabiduría cósmica yo meto que me va fluyendo, no me va faltando. Luego el sueño profundo y reparador. Virgo. Con el código sagrado 2820. Muy importante. Restaurar el ADN. Ya os toca. El 81621. Restaurar el ADN. Vamos ahora con el código sagrado. Amigo Virgo, amiga Virgo. Símbolo de la balanza. En equilibrio. A ver, para vosotros y vosotras. San Martín de Corres, en 1994. D4, invocadlo, que esta semana está de vuestra parte, el amado santo. Alexa, protección contra el vampirismo energético, el 528. ¿Vale? Para que no os succione la energía. Venga, vamos allá. Y ahora vemos con nuestros amigos los escorpios. Escorpio para ti. Un solo código. Escorpio para ti. Aquí os instan a que hagáis el código sagrado del sistema de Sibio, el 002, porque recibiréis copiosas bendiciones, escorpios, del sistema de Sibio, mediante el código sagrado 002. No dejéis de hacerlo. Y también os instan a la prudencia. A la prudencia y a hacer las cosas lo más perfectamente posible que podáis. ¿De acuerdo, escorpio? Y ahora vamos con nuestros amigos los sagitarios. Sí, pero también tenemos una fuerza. Sagitarios. Se alinearon 3. El código sagrado del corazón del planeta Oasíbe. Tomad nota que es un poquito largo. 7, 1, 2, 9, 2, 5, 3, 8. ¿Vale? 7, 1, 2, 9, 2, 5, 3, 8. Hacedlo. Hacedlo porque el planeta de la misericordia quiere bendeciros esta semana. Nada menos que su corazón. Y luego los ángeles de grado de Oasíbe, que también os han salido al paso. 744. Y el ángel Agustín, el 335. Y ya veis que está relacionado esta semana con la Divina Misericordia y el planeta de su origen. De acuerdo. Vamos ahora con los Capricornio. Para ti, amigo Capricornio. Capricornio. El ángel Metatron, el 331. Invocadlo que os introducirá la sabiduría inigualable de la Cábala. De acuerdo. Y sus misterios. Hacedlo que este ángel es... Fue Enoch aquí en la Tierra y fue asunto al cielo igual que el profeta Elías. De acuerdo. Y ahora es el ángel Metatron, el escriba divino. De acuerdo. Hacedlo sin falta. Venga, vamos ahora con nuestros amigos Acuario. Amigo Acuario. Amiga Acuario. Para vosotros y vosotras. Una maestra ascendida no me especifica cuál. El 2021. Para vosotros. Y ahora para terminar la ronda zodiacal a la luz de los códigos sagrados numéricos. Nuestros amigos los cristianos. Amiga Pistis. Amigo Pistis. Maravilloso símbolo de los peces. Se vinieron tres. La pirámide de poder del arcángel San Miguel. 1515. Y luego para liberaros de los opresores kármicos. El 154. Luego también, que hagáis también, me están diciendo, el Padre nuestro meditado, pidiéndole al Padre Celestial, rogándole que traiga ya la sanación al planeta. De acuerdo a estos mares que nos están acajando en este 2020. Haced el Padre nuestro, nosotros cristianos. Amados míos, amadas almas. Ha sido un auténtico placer el poder ser Dios de forma tan humilde. Y os envío a todos y todas un beso de luz. Muchas gracias.